y en esta nueva era cualquier persona puede ser un gran fotógrafo un gran grabador de muy buenos vídeos pero si nos vamos un poco más atrás en una carrera muy demandada por personas que estudiaban la fotografía de una manera totalmente diferente como la hacemos ahora actualmente apretamos un clic en nuestro teléfono o en una cámara más profesional y ya volvamos un poquito en el tiempo antes en una cámara se metía una rollo con un film que estaba en un cartucho ese film necesitaba un proceso químico para poder nosotros revelar y saber si la foto quedó bien o quedó movida cosa que ahora no sucede porque existen muchísimas herramientas estrategias en el mercado y la que te voy a presentar el día de hoy todas tus tomas de fotografía y de vídeo van a quedar totalmente bien estabilizadas así que comenzamos el a lo tips del día de hoy así ¡Suscríbete! Para nosotros una muy buena toma que quede totalmente bien estabilizada es muy importante De verdad que no nos podemos desconectar sin tener un buen estabilizador Existen muchísimos en el mercado Pero me encontré este que tiene algo que no tienen los otros Así que vamos a hablar hoy de este estabilizador que es la versión número 2 de esta marca Smooth Y aquí tenemos nuestro estabilizador de la marca Smooth Como les dije esta es la segunda versión de esta marca en estabilizador Y ya les voy a decir en comparación que tenía la otra que ahora esta si la trae Si vemos acá vemos un comando que bueno si muchos otros modelos también lo tienen Pero trae unas funciones que de verdad que me gustan muchísimo Porque si ven acá algo que yo no había visto en otros modelos es que tú puedes a través de la aplicación Smooth Te la recomiendo que la baje porque vas a tener todos estos comandos a través de Bluetooth en tu smartphone Miren acá podemos hacer zoom y podemos aquí apretando este botoncito verde hacer que el zoom por más que nos pueda temblar la mano acá El zoom va a ser bien suave tanto como zoom in como zoom back De verdad que esto es algo que me gusta muchísimo Si nos vamos por acá algo que quizás también has visto en otro estabilizador Pero yo lo veo acá arriba y es que puedes cargar tu celular a través de este puerto Que cuando compres esta opción te viene un bolsito y te vienen los dos tipos de cables Uno para versión Android y uno para versión de iPhone Así que lo vas a tener acá más cerca de tu teléfono Otros yo los he visto pero aquí Entonces cuando tú comienzas a utilizar el estabilizador quizás el cable te molesta Cosa que no sucede con esta marca Miren esto que está acá ¿Qué tal? Un extensor De verdad que esto fue lo que a mí me llamó la atención de este modelo de estabilizador Un extensor Siempre nos pasaba con otras marcas que teníamos que estirar el brazo como para tener O el ángulo que tanto nos gusta o para captar cosas donde no podíamos llegar Pero aquí no, aquí tienes un buen extensor que nos va a permitir hacer esas tomas quizás más cerca del piso Sin tener que agacharnos tanto o quizás más hacia arriba Así que esto es algo que a mí me encantó muchísimo Por supuesto te traen regalitos ¿Cuál es ese regalito? Miren acá Chac Te viene ya con tu pequeño tripié o trípode como muchas personas también le dicen Que permite a ti Que el estabilizador se quede en una muy buena posición Y eso no es todo La aplicación tiene algo que yo no he visto en otras aplicaciones de estabilizadores Es que colocándolo de esta manera Tocas la pantalla Se va a seleccionar tu rostro Y automáticamente cuando tú te muevas El estabilizador va a seguirte Así que tú puedes hacer una pequeña conferencia Puedes estar haciendo una que otra actividad Te puedes mover Y el estabilizador va a seguirte Muy, muy, muy buena opción Así que aquí lo tienen Este estabilizador de la marca Smooth Aquí tiene la descripción Y una cosa que yo les quiero comentar Esto Tiene Una Extensor Aquí está Vamos a colocarlo que no puedo ver bien Aquí está ¿Ve? Y ustedes pueden medir el peso De su celular Para que Él haga la estabilización Más perfecta Pero si tú tienes una GoPro Así que tú puedes Engancharla Aquí Sin problema Tanto de arriba O hacia los lados Para aquellas personas que tienen GoPro 4 O versiones Hacia atrás Hay uno Una Algo que les quiero recomendar Para que ustedes puedan utilizar Su GoPro 4 O anterior Y aquí tienen Este estabilizador Este es un accesorio Para el estabilizador Esto lo venden Aparte Van a poder colocar La cámara GoPro Aquí Viene con este accesorio La cámara GoPro Se sostiene Y lo que hacemos es Colocamos esto aquí Y Vamos a extender Un poquito Para que pueda entrar Ahí está ¿Ven? Y automáticamente Tu cámara GoPro Va a poder Hacer Las mejores tomas Como les digo Este es para la GoPro 4 O versiones anteriores A partir de la GoPro 5 6 Hasta la 8 El calza perfectamente Aquí Por supuesto Que no vamos a tener acceso A ver a la pantalla De atrás Pero como estamos Haciendo en modo Selfie No hay problema De no poder vernos Entonces Este es el estabilizador Que les quise compartir El día de hoy De la marca Smooth Muchísimas gracias Por estar conmigo El día de hoy Otro día más Con AloTips Muchísimas gracias Nuevamente A todas las personas Que me han escrito Sus mensajes Que me han dicho Que no conocían De ese producto Que si llega a otro país Que como hacer Bueno Existen muchas cadenas De envío Y muchas empresas Donde puedes comprar online Yo a la que te refiero Por el momento Es Amazon Que es digamos La que llega A muchísimos más países Así que Aquí arriba O aquí abajo Vas a estar leyendo Toda la descripción De este estabilizador Smooth Y de otros productos Más que puedes ir viendo Para que te enteres Cuál producto Te va a servir para ti Yo te invito Que de una vez Te registres en este canal Para que siempre Estés enterado De esos productos Que quizás Te van a salvar la vida En algún momento Muchísimas gracias Y nos vemos mañana Con otro video De AloTips Soy Andrés Moreno Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video